Quédate a ver este vídeo porque te voy a presentar las especiales para este periodo número 12 que está válido del 4 de noviembre al 1 de diciembre tenemos cuatro semanitas para poder aprovechar además de que les traigo aquí algunas actualizaciones de especiales para clientes que están fabulosas así que no te vayas mi nombre es jazmín y soy consultor independiente de princess house y bueno bienvenido aquí a este vídeo vamos a ver que tenemos aquí la hojita del especial si ustedes la han visto o si quisieran una por favor déjenme saber tenemos que ahorita o wow está súper lo que nos colocaron tenemos compra un artículo y llévate otro a mitad del precio de nuestro catálogo para este periodo número 12 así que lo que ustedes gusten pueden comprar un artículo a precio regular y el otro a mitad de precio de nuestro catálogo por supuesto el regular de verdad sería el de precio mayor y el mitad de precio sería igual o de menor precio pero esa es la primera especial que tenemos además de que podemos comprar cualquiera de estas especiales sin compra a precio regular en algunas ocasiones eso es lo que se pone verdad para poder agarrar dos especiales tienen que comprar uno a precio regular no en esta ocasión así que para empezar eso está increíblemente bello además de que nos han colocado algunas cosas que ahorita vamos a ver que es una actualización pero lo que nos tenemos aquí en la hojita es la olla de 12 cuartos por 12 pulgadas de nuestra línea q solution no la colocaron por sólo 164 es esta lindura que está aquí también nos colocaron la olla asadora de 5 cuartos la versión renovada mira nada más princess heritage signatura aquí está y esta nos la colocaron por sólo 129 dólares mira en el interior está como satinado esto permite que los alimentos no se peguen y puedes hacer aquí guisos frijoles arroces mira nada más que bonita y por sólo 129 dólares además también nos colocaron esta hojita de 2 cuartos que no la pusieron aquí por sólo 99 dólares en el interior es antiadherente esta no está en nuestro catálogo y ve la capacidad está perfecta para poder cocinar algo pequeño sopas algún guiso arroz mira el recalentado sabemos que en el caso de este tipo de material no requiere de mucho aceite también es muy fácil de lavar y claro uno tiene que cocinar a fuego lento verdad pero mira cualquier cosa que tú quieras cocinar está perfecta de 2 cuartos a sólo 99 dolaritos también tenemos aquí la batidora manual 4 en 1 la colocaron por 144 dólares aquí la tenemos que sirve para machacar para mezclar para batir y si tú quieres usar también como triturador viene con su vaso por sólo 144 dólares las copas para margarita estas cuatro bellezas también nos las colocaron por 54 dólares las van a retirar así que yo te aconsejo que aproveches no un set sino varios para que no te quedes sin ella están hermosísimas aquí mira con el diseño que tienen en esta parte las copas para margarita también tenemos el molde para hornear de nuestra línea marbella este es el de 8x8 mira este qué bonito este no lo colocaron por 39 dólares este lo podemos colocar verdad en el horno de la estufa además ahorita lo podemos colocar aquí en la freidora de aire usándolo en el horno por supuesto y también lo podemos colocar en el refrigerador en la máquina lavaplatos en el horno de microondas podemos cocinar una variedad de alimentos además de que también nos sirve para guardar alimentos en el refrigerador o para poder transportarlos también porque trae esta tapa mira o para servir también en la mesa porque no también tenemos el cuchillo santoco que está por aquí por sólo 39 dólares para cortar las frutas carnes vegetales lo que desees ahí lo tenemos por sólo 39 dólares así que sin tu cocina hace falta un cuchillito más aquí lo tenemos por sólo 39 dólares esas son las especiales ahora les voy a hablar de dos especiales que nos pusieron para clientes estas son especiales tempraneras y están aquí son las calabacitas que no las pusieron aquí cuatro calabacitas de estas por sólo 59 dólares mira nada más qué bonitas estas es están a lo que es como ofertas tempraneras verdad y aquí están hasta son por tres semanas así que yo te aconsejo que te apures agarrarlas son cuatro para poder mira aquí ponerlas en el horno también podemos aquí usarlas para decoración para usarlas para poner toallitas faciales y no las pusieron por sólo 59 dólares y son cuatro también colocaron aquí los cuatro platos medianos marbela rubí aquí están estos cuatro platos por sólo 54 dólares estos si ustedes los quieren buscar en la hojita de la especial no están estos los agregaron recientemente para que también los puedan aprovechar nuestros queridos clientes estos están válidos hasta el 28 de este noviembre entonces para que ustedes puedan llevárselos antes de esa fecha les aconsejo que los puedan los ordenen en los ahorros saludables en la hojita de la especial sólo aparecía nuestro horno con freidor y tostador y teníamos también nuestro extractor de jugo pero ahorita nos agregaron dos más entonces ahorita nosotros tenemos 44 ahorros nos agregaron dos adicionales que son la vaporera de 40 cuartos con divisor la de 40 cuartos con divisor aquí no la han colocado por sólo 399 de nueve además también nos han colocado el sistema purificador de superficie de aire el portátil que está aquí por sólo 549 estos dos los agregaron y también ya teníamos lo que es el extractor de jugo por sólo 299 para poder hacer los juguitos frescos tanto de vegetales con alguna fruta y fortalecer nuestro sistema inmunológico cuidar nuestro cuerpo así que lo han puesto por sólo 299 el valor original de este es de 399 así que nada más chequen un súper ahorro de 100 dólares además también tenemos lo más nuevecito que todo mundo está solicitándolo pidiéndolo y miren ahora tienen ahorros saludables a sólo 349 nuestro horno con freidor el tostador 3 en 1 aquí donde tú vas a poder hacer desde panecitos pizzas galletas vas a poder recalentar vas a poder cocinar aquí todo lo que tú desees desde pescados carnes de pollo lo que es el pollo verdad tenemos que cuenta con 14 funciones pre programadas donde tú solo lo colocas solito se precalienta y comienza a cocinar la función que tú le pongas si tú le pones que quieres tostar pues sólo va a tostar si tú pones que quieres cocinar pollo pues también sólo va a cocinar el pollo pero de verdad la versión pre programada es una belleza yo estoy fascinada con este horno así que no lo colocaron ahorita por 349 entonces todas estas son nuestras especiales para clientes ya tenemos alguna en la hojita verdad que es la que llega la especial para clientes pero ya saben agregaron lo que son los platos a marbelas rubí los medianos las cuatro calabacitas y también lo que fue el purificador el sistema purificador de aire y nuestra vaporera de 40 cuartos así que aprovéchenlos llámenme al 901 281 89 98 si o si tienen que ordenarlos además no olviden que tenemos aquí compra un artículo y llévate otro a mitad de precio de nuestro catálogo recuerden que cuando ustedes hacen compra de 350 550 550 750 siempre van a recibir ustedes recompensas de artículos a muy bajo precio además de bonos para que ustedes puedan escoger artículos de nuestro catálogo vean el siguiente vídeo a este pero no se olviden verdad de llamarlo para hacer sus órdenes de los artículos que a ustedes les gusten nos vemos en el siguiente vídeo no olviden llamarme suscribirse a mi canal en youtube y también seguirme en la página en facebook nos vemos cuídense mucho